La matanza es muy importante para todos los familiares que han perdido un ser querido en la última dictadura militar. Es en homenaje a los 30.000 desaparecidos de todo el país y por lo menos es el inicio de uno de los 7 u 8 centros clandestinos que hay en la matanza que se empiece a hacer justicia. Es un inicio, decimos, porque en este caso se está justiciando a 8 personas y donde sabemos que son muchos más. Por eso es importante reconstruir toda la parte histórica para poder rescatar a todas las personas que han tenido que ver con estos grupos de tareas que han significado la muerte. Por la condición de perseguido político de la víctima. Reiterado en 7 oportunidades por los hechos que bonificaron a Gabriel Oscar Marota, caso 1, Ramundo Gleiser, caso 3, Graciela Perla Jatit, caso 7, José Valeriano Quiroga, caso 8, Federico Julio Martul, caso 9, Noemí Fernández Álvarez, caso 13, y María Eira Serra Villar, caso 15, a la pena de prisión perpetua y fabricación de seguridad y perpetua, accesorios legales y costos perpetrados. Artículos 2, 12, 19, 29, 16, 3. Hemos llegado, que en todos los juicios cuesta mucho llegar, pero uno emburcando, emburcando, podemos lograr que se termine la impunidad. Nos cuesta todavía mucho, falta mucho, pero lo que tenemos que hacer también es que se cambie el sistema y que los testigos no tengan que ir una y diez y veinte veces a dar testimonio, porque es un gran desgaste que hay. Pero igual, vamos a seguir adelante, vamos a seguir empujando y queremos que todos los genocidas vayan a cárcel común y con perpetuo. En eso estamos. Así que vamos a seguir en la lucha. En función del artículo 142, insisto, primero y quinto, esto según la ley, es importante que de los siete que vinieron, dos habían venido a la casa. Esta noche no duermen en la casa. Pero hay un punto muy importante, me parece que vale la pena destacarlo, que en uno de los últimos considerandos, el Tribunal Oral le ordena al juez de instrucción, a Daniel Rafecas, que investigue la comisión de homicidios por parte de los guardias. Y nosotros lo habíamos pedido y hasta ahora se nos había negado que a los guardias, me consta que Arlán lo mató a patadas al lado mío, a Luis Pérez, y son tan responsables los guardias como los dos militares que estaban ahí, de todos los asesinatos que se cometieron en Vesuvio y de todos los compañeros desaparecidos que realmente están todos asesinados. Cada caso que en algún momento se nombró con un número es un compañero y además hay muchos casos más. Hoy es la culminación de 34 años que nos pasamos pensando, imaginando, soñando y tratando de no olvidar ningún detalle, porque sabíamos que iba a llegar el momento del juicio y que íbamos a poder hablar. Entonces hoy llegó el primer paso, digamos, porque todavía falta mucho, pero es un primer paso. Entonces, con nuestros 30.000 compañeros, esto es para ellos. 33 años después, no sé si decir que estamos contentos, pero es importante que la justicia llegue, que es lo que te decía Mónica. Hoy mismo entraron algunos de los represores empujando a los compañeros y se van esposados a una cárcel, que nos parece muy importante. Por un lado para escuchar la sentencia, pero es también por el abrazo de los que quedamos, y esta emoción de los que quedamos, de encontrarte de nuevo, de festejar juntos esto, aunque parece que no se pudiera festejar, pero de alguna manera está empezando a haber justicia. Y estamos esperando el maesubio 2, porque hay 6 represores más, presos que empiezan a ser juzgados en una segunda parte del juicio.